Rápidamente vamos a ver obstrucción del colon, entonces esto lo vimos de forma extensa en los vídeos anteriores, ahorita nada más va a ser un repaso. Entonces empezamos con etiología, cuadro clínico, diagnóstico diferencial, diagnóstico de estudios de laboratorio, tratamiento y complicaciones. Entonces obstrucción del colon se puede dar por cáncer de colon, se puede dar por tumores benignos, por diverticulitis, que ya lo vimos en los vídeos anteriores, se puede dar por vólvulus, se puede dar porque el paciente tenga apendicitis, que es una complicación rara pero también puede suceder. En este cáncer de colon, tumores benignos, diverticulitis, vólvulus, apendicitis o impactación fecal. Esas son las causas más comunes de obstrucción del colon. Ahora, cuadro clínico, es el paciente se va a presentar con dolor abdominal, tipo como calambre. Ahora este dolor es menos severo que los pacientes que vienen con la obstrucción de intestino delgado. También el paciente va a tener dolor a la palpación, cuando somos palpación del abdomen. También vamos a tener náusea y vómito. Ahora no siempre el paciente viene con náusea y vómito y de hecho la náusea y el vómito son menos severos que los pacientes que vienen con náusea y vómito por obstrucción del intestino delgado. Y lo otro es el paciente va a tener distensión abdominal y esta distensión si es mayor o más prominente a la distensión abdominal que tienen los pacientes con obstrucción de intestino delgado. Aquí estos pacientes tienen más distensión. Vamos a tener en la excesión física a la auscultación. Primero vamos a escuchar ruidos intestinales que se van a escuchar muy fuerte, muy fuerte y los ruidos son como agudos, como agudos, como chillones. Eso es al principio de la obstrucción. Pero conforme avanza la obstrucción finalmente van a desaparecer los ruidos intestinales. Ahora también en la excesión física hay que ver si sentimos una masa palpable abdominal o si vemos signos de irritación peritonal en donde ahí estaremos hablando de una complicación de la obstrucción del colon, que es perforación y que termine con peritonitis. Ahora vamos con el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es obstrucción del intestino delgado. Otra es que el paciente tenga apendicitis. Entonces una cosa es que por ejemplo la apendicitis pueda producir obstrucción del colon y otra cosa es que cuando tenemos un paciente que tiene obstrucción del colon, digamos que por ejemplo por cáncer del colon, puede parecer como si este paciente viniera con una presentación de apendicitis. Entonces una cosa es que apendicitis puede ser una causa de obstrucción del colon, pero también el simple hecho de venir con obstrucción del colon puede parecerse a la simple presentación de apendicitis. Por ejemplo, lo mismo para la diverticulitis. Pacientes que vienen con obstrucción del colon, digamos por ejemplo por impactación fecal, se pueden presentar similar a como si vinieran con diverticulitis. Otro diagnóstico diferencial es enfermedad de intestino inflamado. Enfermedad de intestino inflamado. Entonces este es el diagnóstico diferencial. Ahora vamos con diagnóstico y estudios de laboratorio. Entonces, estudios de laboratorio, el paciente ya lo vimos más específico en videos anteriores, pero puede tener hipovolemia. Y si tiene hipovolemia puede terminar con falla renal aguda, perrenal. Y si tiene falla renal aguda, perrenal, vamos a tener aumento de la creatinina, vamos a tener aumento del nitrógeno ureico. Y si hacemos una biometría hemática, vamos a encontrar leucocitosis. Leucocitosis. Y como estamos teniendo obstrucción del colon y eso finalmente lleva a isquemia, como ya lo vimos en el video anterior, vamos a tener aumento de ácido láctico. Aumento de ácido láctico, de lactato. Eso es en estudios de laboratorio. Si progresa, progresa. El paciente va a tener hipocalemia y puede tener hipomagnesemia. Y esto hay que corregirlo rápido. Ahora, en estudios de laboratorio, de estudios de imagen, hacemos una radiografía abdominal, por ejemplo, o una tomografía computarizada. En donde vamos a ver la obstrucción. Vamos a ver la parte del colon que no está obstruido, se va a ver negro. La parte próxima a la obstrucción. Esto es, está colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Así. Si tenemos la obstrucción aquí, todo esto, que es la parte próxima de la obstrucción, está bien. Y está llena de aire, está llena de materia fecal. Y el aire, en estudios de imagen, se ve negro. Y lo que está listal a la obstrucción, o sea, después de la obstrucción, aquí no puede pasar el aire, porque tenemos obstrucción. Entonces, el aire no pasa de aquí acá. Y entonces, esta parte se va a ver más blanca. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una radiografía abdominal. También, en una radiografía abdominal o en una tomografía computarizada, podemos ver si el paciente ya tiene perforación, que es una complicación. Y vamos a hacer enema. Enema. Y podemos hacer colonoscopía en pacientes que están estables. Recordamos que la colonoscopía nunca se la podemos hacer a un paciente que viene con signos vitales inestables. Entonces, eso es de diagnóstico. Tratamiento. Entonces, tratamiento es primero reponer los líquidos, porque ya vimos que el paciente puede tener hipogolimia. Entonces, reponer líquidos de forma intravenosa. Nada por la vía oral. Nada por la vía oral. Y tenemos que reponer los electrolitos, que ya vimos que tenemos trastornos en los electrolitos. Principalmente potasio y magnesio. Ahora, el potasio hay que corregirlo rápido. En parte, para que el paciente no desarrolle arritmias, porque siempre que tenemos trastornos de potasio tenemos arritmias. Y en parte, porque necesitamos potasio y magnesio para hacer peristaxis. Peristaxis del colon. Y si están disminuidos, pues no vamos a tener peristaxis. Esto sería superpuesto en un paciente que ya percibe con obstrucción del colon. Y si no tiene peristaxis, pues más obstrucción va a tener. O más se nos va a complicar el paciente. Entonces, por eso reponer potasio y magnesio. Y vamos a hacer enema. Enema con gastrografina. Gastrografina. Podemos poner tubos rectales. Podemos hacer colonoscopía. Pero la mayoría de los pacientes finalmente van a requerir que hagamos colectomía. Colectomía. Y que hagamos una colostomía. Entonces, colectomía es vamos a tener que quitar la parte del colon. Y colostomía es... Tenemos... Tenemos... Está el esófago, estómago, prueba porción del dueno, segunda, tercera, cuarta, guilluno, ilión, colon. Así. Entonces, aquí es el tracto gastrointestinal. Y aquí tenemos la pared abdominal. La pared abdominal. Y una colostomía es... Vamos a hacer... Aquí cortamos. Cortamos el tracto gastrointestinal. Y lo vamos a unir así. A la pared abdominal. Y aquí hacemos una incisión. Y vamos a poner aquí una bolsita. Así. Entonces, la materia fecal, en lugar de seguir la trayectoria normal, que sería así. Y seguiría así. Y terminaría en el... En el ano. Aquí la trayectoria sería así, así. Y sale por la pared abdominal. Y para eso la bolsita. Para que hay que haga la materia fecal. Entonces, el tratamiento finalmente va a ser colectomía con colostomía. La mayor parte de las veces. Y vamos a tener que hacer la parotomía. Por ejemplo, la parotomía para exploración de cavidad abdominal. Por ejemplo, si el paciente tuvo perforación, tuvo perforación, hay que limpiar toda la cavidad abdominal. Limpiar la cavidad abdominal. Porque si se perforó, digamos, estaba... Estaba el colon, aquí estaba la obstrucción. Si se perforó, todo el contenido del colon va a quedar en la cavidad abdominal. Y va a haber que limpiar eso porque tenemos riesgo de infección. Y ya por último, complicaciones. Entonces, complicaciones. Complicaciones es que tengamos ruptura del colon. O sea, que tengamos perforación. Perforación. Otra complicación es si ya tenemos perforación. El colon, recordamos que tiene bacterias. Y entonces, todo lo que, digamos, se embarre del contenido del colon, que más que nada va a ser el peritoneo. Vamos a tener que le van a caer las bacterias que están en el colon. Y entonces tenemos riesgo de infección. Y podemos tener irritación del peritoneo. Infección del peritoneo. Infección de la cavidad abdominal. También podemos tener, por ejemplo, formación de abscesos. Formación de abscesos. Y podemos tener necrosis gangrenosa. Necrosis gangrenosa. Que esto es más que nada lo que predispone a que tengamos la perforación. Cuando ya se necrosó la pared. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.